La seguridad, las infraestructuras o los problemas con la vivienda preocupan y mucho a la sociedad sevillana. Los últimos acontecimientos en el Polígono Sur, por ejemplo, han suscitado diferentes opiniones en la ciudadanía de dentro y de fuera de esta zona de la ciudad. Una materia, la seguridad, que está directamente relacionada con la subdelegación del Gobierno en Sevilla. Por ello, hoy nos acompaña el responsable de esta área, subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco de Oscano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido a 101 y gracias por atender esta petición para hablar un poco de esos problemas que preocupan a la ciudad. Pues nada, al revés. Encantado de acompañaros y lo que necesitéis. Bueno, subdelegado, tenemos que hablar de recibo por los últimos acontecimientos que han ocurrido en las 3.000 viviendas. Para quien no recuerdo, quien no sepa del tema, hace una semana, el pasado domingo, día 14 de octubre, si no me equivoco, hubo un tiroteo en esta barriada, en las 3.000 viviendas. Y a partir de ahí, pues empezaron a suscitar opiniones de la parte política, pero también de la ciudadanía, de la sociedad sevillana, preocupada por esta situación. Entonces, pues me gustaría hablar un poco, para comenzar, cuál es la situación actual en cuanto a este barrio, en cuanto al Polígono Sur y en cuanto a ese tiroteo que ocurrió hace tan solo una semana. Bueno, desde el punto de vista de la seguridad, como bien conoces, los hechos que sucedieron en la madrugada del sábado al domingo y en las primeras horas del domingo, suscitaron el inicio de una investigación, como no puede ser de otro modo por parte de la Policía Nacional. Eso ahora mismo está en una fase de investigación y me tenéis que permitir que sea muy prudente siempre con las valoraciones o las apreciaciones sobre la misma, pero, bueno, transcurrido una semana, pues cada vez está más acotado por parte de la Policía Nacional cuáles pueden ser las causas de lo que sucedió ese día. A partir de ahí, en el Polígono Sur venimos trabajando, venimos interviniendo desde el punto de vista de la seguridad. Me lo habéis escuchado y lo reitero, hemos trabajado, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Ese es el mensaje que yo le quiero transmitir a los vecinos y vecinas de la zona, pero al conjunto de los sevillanos y sevillanas. Y además, las intervenciones que se vayan a seguir realizando, como no puede ser de otro modo, serán aquellos que requiera la operativa policial. En Sevilla se viene haciendo en los últimos años un importante esfuerzo en cuanto al aumento de recursos humanos, en concreto de los últimos seis años, desde el año 2018 hasta ahora, ha aumentado la plantilla de la Policía Nacional más de un 9,5% en la provincia de Sevilla. Los catálogos de la capital ahora mismo están por encima del 94%, es una cifra histórica. ¿Esto qué permite? Permite que tengamos capacidad de respuesta, capacidad de actuación y siempre, como digo, en el marco de lo que la operativa policial plantea. A partir de ahí, desde el punto, insisto, desde el punto de vista de la seguridad, la policía me transmite que ahora mismo hay una situación de control. No obstante, seguimos manteniendo nuestra atención y seguimos manteniendo esas actuaciones, esas intervenciones que dijimos que íbamos a seguir desarrollando. Su delegado, esa operación llamada Vulcano, ha sido importante en estos últimos días. Entiendo entonces, por lo que dice, que sigue abierta. Efectivamente. Operación Vulcano es una operación global en la que se recogen todas aquellas intervenciones que estamos realizando en el Polígono Sur en estos momentos. Por lo tanto, como podréis imaginar, de cada una de las operaciones que se realiza, se pueden derivar fruto de la información que se obtiene, fruto de las incautaciones que también se realizan, pues pueden derivarse otro tipo de operaciones y, por supuesto, se realizarán. Una operación que comenzaba hace tan solo unos días, tan solo una semana, en la que usted ha dejado claro en varias ocasiones que no era algo que estuviera o que se organizara de cara a esos tiroteos que ocurrían en la madrugada del sábado o el domingo. ¿Era algo que estaba previsto hacer en el interior de las 3.000 viviendas o que la situación que se estaba viviendo en estos días ha suscitado un poco que se haga con anterioridad? Sí, bueno, como podréis imaginar, operaciones de esta magnitud no se organizan en 48 horas. Son operaciones que, como bien dices, estaban previstas. Obviamente, los hechos del sábado exigían que se tuviera una especial atención y, en este caso, se intensificó y se amplió esta operación porque había que garantizar la seguridad, como no, de los funcionarios públicos que actuaban, pero también de los vecinos y vecinas. Por ello, esa operación, como digo, se amplió. Pero venía de atrás y quiero ofreceros algunos datos para que la ciudadanía conozca el buen trabajo que realiza la Policía Nacional y, en este caso, en concreto, el Polígono Sur, que es lo que ahora mismo nos trae un poco más, está un poco más puesto el foco. En lo que llevamos de 2024, en el Polígono Sur, se han aumentado un 60% el número de registros realizados por parte de la Policía Nacional. Se ha incrementado más de un 15% el número de detenciones practicadas. Se ha duplicado el volumen de marihuana que se ha decomisado y se ha triplicado el volumen de cocaína. Es decir, en el Polígono Sur se venía trabajando, se está trabajando y se va a seguir trabajando. Su delegado, ¿cree que Sevilla es una ciudad segura? Bueno, en seguridad siempre hay un concepto que es el de la seguridad subjetiva, que es, hablándonos en términos coloquiales, la percepción que cada uno de nosotros tenemos sobre la seguridad. Evidentemente, quien ha sido víctima de un hecho delictivo, por mucho que yo le ofrezca un dato, me dirá que no se siente seguro. Pero en Sevilla los datos nos dicen que Sevilla es una ciudad segura. Y no es porque lo diga el subdelegado, sino, insisto, porque lo dicen los datos. Ya me conocéis, sabéis que a mí me gusta trabajar con los datos y con la información. En Sevilla, ahora mismo, el último dato disponible, que es el de agosto, nos dice que, quitando la ciberdelincuencia, que sabéis que tiene un régimen un poquito especial, lo que hablamos de los delitos comunes, ha bajado un 7% la delincuencia en Sevilla con carácter interanual. Por lo tanto, a diferencia de las grandes ciudades europeas, no solo españolas, donde las tasas de criminalidad están aumentando, en Sevilla no solo es que no esté aumentando, sino que encima está bajando. Pero además creo que hay un dato que también es más importante. Esa criminalidad está bajando, pero además el número de intervenciones de la Policía Nacional en la capital de detenciones y de investigaciones ha crecido casi un 20%, un 19,6%. Por lo tanto, no hemos bajado la guardia, sino al revés, hay menos delincuencia, pero además estamos interviniendo mucho más. Importante también ese aumento de la seguridad de los agentes de la Policía Nacional que han llegado en este último año, en estos últimos meses, para garantizar esa seguridad. Pero antes de cerrar este capítulo de las 3.000 viviendas, de la seguridad en sí de la ciudad, a mí me gustaría hablar de algo en concreto y es que puede que en esta última semana hayamos estado muy pendientes de las 3.000 viviendas, del polígono sur en general, pero hay otras zonas de la ciudad muy afectadas también, no solo con temas de seguridad, sino con otros temas sociales importantes para la población. De hecho, Sevilla tiene seis de los barrios más pobres de toda España, algo que el Instituto Nacional de Estadística continúa poniendo ese punto de mira encima de la ciudad. No solo la seguridad, es la vivienda, son políticas sociales, son problemas sociales que tienen esas familias y esos barrios de la ciudad y me gustaría saber, sus delegados, desde el gobierno, qué se hace para que esa situación termine y mejore. Sí, esto lo hablamos desde el primer día y me lo habéis escuchado en muchas ocasiones también. Considerar que la realidad del polígono sur es una realidad que se circunscribe exclusivamente a una problemática de seguridad, a mi juicio sería equivocarnos. Y sería equivocarnos porque la experiencia nos demuestra que en otras ocasiones se han realizado operaciones de este tipo y si no resolvemos cuestiones urbanísticas, cuestiones de vivienda, cuestiones sociales, cuestiones de empleo, cuestiones educativas, al tiempo volvemos a seguir viendo, como bien decía, que el polígono sur y otros barrios de Sevilla vuelven a estar a la cola en lo que se refiere a la eliminación de la pobreza. Por lo tanto, seguridad nos atañe, el gobierno de España no es luz de su responsabilidad y por ello está trabajando como viene trabajando y como ya ha anunciado va a seguir trabajando, pero hay otras líneas de actuación. Desde ese punto de vista hay cuestiones en las que competencialmente corresponde a otras administraciones y estamos en conversación y estamos trabajando en esa línea y otras en las que si bien el gobierno de España no es competente directamente, pero puede participar. Por ejemplo, este gobierno hace una apuesta muy importante en lo que nosotros llamamos el escudo social y hablamos del escudo social Sevilla. Evidentemente hay medidas sociales como la subida del salario mínimo interprofesional, el aumento progresivo del empleo y la reducción de las tasas de desempleo que indudablemente contribuyen a mejorar la realidad sobre situaciones de pobreza que se viven en algunas zonas. Quiero recordar que este gobierno, por ejemplo, puso en marcha el ingreso mínimo vital, estamos hablando de unas cantidades que van además destinadas fundamentalmente en la provincia de Sevilla, un 40% de los beneficiarios son menores de edad, por lo tanto está muy enfocada a esa pobreza infantil que sabéis que es una de las líneas de actuación prioritaria por parte del gobierno. Más del 90% de la población que vive en las 3.000 viviendas y en el Polígono Sur en general son personas normalizadas, trabajadoras y humildes que necesitan esa seguridad y ese tipo de políticas sociales y de empleo para mejorar sus condiciones de vida. Una de mis obsesiones y algo que como subdelegado no voy a permitir es que se criminalice a un barrio y hemos estado en algunas ocasiones muy cerca de criminalizar a quienes viven en el Polígono Sur. Si nosotros consideramos que no somos capaces entre todos de hacer entender a la sociedad que en el Polígono Sur hay gente que merece disfrutar del mismo nivel de servicios públicos que cualquier otra zona de Sevilla, estaremos muy equivocados. Yo, al menos como subdelegado, no lo voy a permitir. Y en la competencia fundamental que yo tengo en este caso, que es la de seguridad, creo que a los vecinos les está quedando claro que nosotros los defendemos como a cualquier otro vecino de cualquier otro barrio de Sevilla. Es más, el Polígono Sur, y lo he dicho también en varias ocasiones, es una de las zonas prioritarias de intervención por parte de la Policía Nacional y así va a seguir siendo. Su delegado ha habido varios enfrentamientos con el Ayuntamiento de la Ciudad en las últimas semanas. En concreto quiero destacar una en la que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cuestionaba las políticas de vivienda del Gobierno de España, cuestionaba la política de inversiones en materia de infraestructuras y hablaba también del metro. En general decía literalmente que el Gobierno de Pedro Sánchez castiga a la ciudad de Sevilla. ¿Cuál es la postura del Gobierno central? Bueno, la postura primera es que yo no comprendo o no comparto la estrategia política de la confrontación. Ese es el primer planteamiento. A mí me da bastante envidia ver como la alcaldesa de Granada, por ejemplo, que es de un signo político distinto al partido al que yo represento y al Gobierno de España, con total naturalidad se sienta y debate sobre qué cree que es lo mejor para Granada con el Gobierno de España porque hay infraestructuras muy importantes en esa ciudad que dependen de su relación con el Gobierno de España y deja al margen su sigla y se dedica a trabajar por el conjunto de sus vecinos y vecinas. Insisto, eso me genera cierta envidia y yo sí le he pedido al alcalde que creo que la estrategia de la confrontación es algo que no beneficia a los sevillanos y sevillanas y que por lo tanto lo que debemos hacer es intentar trabajar conjuntamente. Han mencionado varios elementos, podemos desgranarlo si quieres, si hablamos por ejemplo del metro, creo que ha quedado bastante claro. Yo hablaba de que me preocupan más las medias verdades casi que no decir la verdad y creo que en el tema del metro ha quedado bastante evidenciado. Hay un acta de una comisión que determina una petición por parte de la Junta de Andalucía, que además es absolutamente razonable, las obras no siempre van al ritmo al que uno desea y solicita una reprogramación de los fondos por parte de la asignación que hace el Estado a fin de que vayan acorde con el ritmo al que llevan las obras, es algo absolutamente comprensible. Hacer una confrontación política de esto me parece un poco hasta infantil, si me permitís la expresión, por lo tanto creo que eso ha quedado absolutamente en evidencia. En la cuestión de vivienda, a los pocos días de esas manifestaciones del alcalde tuvimos conocimiento de la publicación en el boletín oficial del Estado, por poner un mero ejemplo, de la reurbanización de la zona de artillería de los cuarteles de Dao y Velarde, por más de 17 millones y medio de euros. Bueno, cuestionar entonces la apuesta en políticas de vivienda del gobierno de España en la ciudad de Sevilla y no solo en la ciudad, en el conjunto de la provincia de Sevilla, creo que está fuera de lugar y fuera de toda realidad. El gobierno de España viene apostando con un mecanismo, con varios mecanismos, pero uno en concreto, que es el que denunciaba el alcalde en los últimos años, ese es un mecanismo que estaba negociado, acordado, excepcional y que permitía la construcción de una serie de viviendas en un periodo determinado de tiempo. Esas viviendas están en marcha y por lo tanto la financiación ya ha sido asignada y ahora corresponde que se desarrollen esas obras por parte de Envisesa en este caso. Por lo tanto, en definitiva, yo soy de los que creo en la lealtad institucional, creo que es mejor sumar que tratar de dividir y creo que por norma general la confrontación no trae nada bueno para el conjunto de la ciudadanía. Entonces, su delegado, ¿cómo ve Francisco Toscano la relación con el ayuntamiento? Bueno, yo tengo una relación de cordialidad institucional que no puede ser de otro modo. En aquellos asuntos en que el gobierno de España apuesta por Sevilla lo hace y le gustaría que el gobierno municipal colaborara porque eso supondría multiplicar lo bueno, lo mucho y bueno que llega del gobierno de España a Sevilla. Bueno, no ha sido el único enfrentamiento que se ha tenido, llamarlo enfrentamiento por una mera palabra, ¿no? Entre esta subdelegación, entre el gobierno central en general y el ayuntamiento, viendo los titulares, ¿cómo cree que está usando el ayuntamiento esta forma de hacer política centrándose en la política nacional? Cuando habla de castigo por parte del gobierno de Pedro Sánchez hasta la ciudad de Sevilla. Bueno, lo decíamos antes, es que los datos desmienten ese planteamiento. Ya no solo en la ciudad, en la provincia de Sevilla, en los últimos cinco años, es decir, en el gobierno de Pedro Sánchez, en materia de infraestructuras, por ejemplo, se ha realizado una inversión de licitándose 908 millones de euros. Claro, esto es una cantidad grande que probablemente tus espectadores, a lo mejor, bueno, ¿cómo la contextualizamos? Pues muy sencillo, en los últimos cinco años de gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular se invirtió o se licitó un 92% menos que los cinco años de Pedro Sánchez. Podemos situar entonces la cantidad. Al final, el gobierno de España, ¿qué está haciendo en Sevilla? El gobierno de España está tratando de desbloquear aquellos grandes proyectos que necesita esta ciudad, que necesita el área metropolitana y que necesita el conjunto de la provincia para que puedan ser una realidad. Evidentemente, en materia de infraestructura, hablamos de infraestructuras que tienen un largo recorrido. Por lo tanto, en algunos casos se está pudiendo ejecutar e incluso finalizar, como por ejemplo el aeropuerto de Sevilla, con unos datos récord que si quieres ahora profundizamos, y otro, lo que se está poniendo es las bases para que puedan ser una realidad en el futuro. Pero en definitiva, el gobierno de España, con datos en la mano, apuesta por Sevilla y cree que Sevilla es un motor. No sé si todos los gobiernos que tienen competencia en Sevilla pueden decir lo mismo. Esa situación en la que la ciudadanía muchas veces necesita esa unión de administraciones, como por ejemplo hemos visto en el metro, una unión entre la Junta de Andalucía, entre el gobierno central, para esa infraestructura del metro, un metro muy demandado por la ciudadanía en cuanto a movilidad, en cuanto a infraestructuras, pero que esa reprogramación presupuestaria de la que hablaba usted hace unos minutos, ¿qué va a suponer para el metro? ¿Va a suponer un retraso en esta obra? Que más que un retraso, evidentemente las obras no van exactamente al ritmo que se planteó, pero entiendo que lo que se está tratando es de que los créditos lleguen en el momento en el que son necesarios, una cuestión de pura lógica de gestión administrativa. Lo que es una realidad es que la línea 3 del metro se está realizando, la línea 2 del metro se está estudiando porque el gobierno de España ha invertido en Sevilla y ha cofinanciado este metro con más de 650 millones de euros, a pesar de que no es una competencia estatal, sino que es una competencia autonómica. Por lo tanto, el compromiso del gobierno de España ¿cuál es? Pues que se desarrollen las infraestructuras y en este caso las infraestructuras del transporte que Sevilla necesita. ¿Sevilla necesita más líneas del metro? Sí. Y hago también un llamamiento, en este caso, a la Junta de Andalucía, y lo hemos trasladado en algunas ocasiones y en algunos foros. El metro o es metropolitano o no será. Es decir, hay que procurar que las líneas del metro tengan un carácter metropolitano y no exclusivamente un carácter de capital. Hay, por ejemplo, en la línea 3 del metro, una capacidad, sin un importe económico excesivo y sin una dificultad técnica muy amplia, de alargar determinadas líneas, cabeceras o finales de línea, a grandes centros de trabajo que facilitaría también lo que todos deseamos, que sea un transporte más sostenible y que permita unos mejores desplazamientos y una menor saturación de vehículos en nuestra provincia. Su delegado, en materia de infraestructura, la ciudadanía también demanda muchas conexiones entre los distritos de la ciudad y también con la provincia. Ejemplo de ello es esa AP4. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre con la S40? ¿Qué ocurre con esos trenes de cercanía tan demandados por la ciudadanía? Bueno, en concreto, por ejemplo, si hablamos de la S40, es un ejemplo de lo que te decía antes, de que el gobierno de España está trabajando por desbloquear. Aquí había un enorme debate, puente, túnel, puente, túnel. El gobierno de España toma una decisión y decide que es un puente. Eso, pues, técnicamente se considera que es lo más viable. Y marca unos plazos que a día de hoy se están cumpliendo. El anteproyecto se aprobó, el ministro estuvo aquí en la primavera sevillana y planteó que a lo largo de este año se iba a hacer el encargo del proyecto. Hoy día está el encargo del proyecto en manos de INECO, de una empresa pública, ya digo, dependiente del propio ministerio, en la que va a haber participación, va a haber y hay participación privada para que sumemos lo mejor de lo público con lo mejor de lo privado y pueda ser lo antes posible una realidad. ¿El puente va a estar mañana o pasado? No, evidentemente, no todos entendemos que es una infraestructura de una enorme dimensión y de una enorme característica. ¿Estamos sentando las bases para que de una vez exista el puente y se cierre la corona de la S40? Sí, y lo está haciendo el gobierno de España, no otro gobierno, el gobierno de España de hoy. Y en cuanto a los trenes de cercanías de los que hablábamos, de hecho, ayer hubo problemas en Renfe, hubo algún que otro, en la situación de los trenes y demás, complicaciones en Renfe, que por problemas técnicos se volvió a vivir situaciones complicadas en algunas otras zonas también de Andalucía, con esas averías que hubo. ¿Qué situación se está teniendo ahora mismo en la ciudad en cuanto a esos retrasos de trenes y en cuanto a la situación de los trenes? Sobre todo, sus delegados, si me permite, hablando en concreto de esos trenes de cercanías tan demandados. Yo creo personalmente que las cercanías y las cercanías de Sevilla son la joya de la corona y debemos cuidarlas como tales. Y creo que en general, y con lealtad institucional, no con confrontación, yo creo que debemos hacer una reflexión y creo que el desarrollo del mapa de cercanía debería de ser una de las prioridades que deberíamos tener todas las administraciones. Creo que Sevilla tiene capacidad, tiene volumen, tiene una orografía que permite que los núcleos de cercanía o que el núcleo de cercanía no se circunscriba a unas pocas líneas, sino que fuera más ambicioso. Yo como subdelegado trabajo para ello, soy consciente de que es un proyecto a largo plazo, evidentemente, no puede ser a corto plazo, pero sí me gustaría que desde la lealtad institucional todas las administraciones nos supáramos y complementáramos con esas también tan necesarias líneas del metro que hacen falta. Bueno, dejando al lado un poco esta parte de las infraestructuras y de la movilidad, no querría no hablar del tema del turismo, ¿no? Algo que también preocupa mucho a toda la ciudadanía en general, pero sobre todo en Sevilla con ese aumento de los pisos turísticos, de las viviendas de uso turístico y, bueno, también de esa posible implantación de una tasa turística. ¿Cuál es la opinión del gobierno central de España en cuanto a esa tasa turística de que se implante, tanto en, bueno, en este caso en Sevilla, en Andalucía? Pues yo que se implante cuanto antes. Yo eso lo he planteado al alcalde. Es verdad que es un ámbito competencial autonómico y, por lo tanto, que sea respetuoso con las competencias de cada uno, pero yo al alcalde le he ofrecido un frente común, me consta que también la Diputación de Sevilla está en esta posición, un frente común para que desde Sevilla pudiéramos liderar y solicitar a la Junta de Andalucía la capacidad para implantar una tasa turística. ¿Por qué? Bueno, creo que el turismo en Sevilla tiene una serie de peculiaridades en las que esa tasa turística reportaría muchos beneficios. La tasa turística no solo debe ser para mantener edificios o para mantener nuestro rico patrimonio, sino que debe servir también para que la ciudadanía perciba que muchos de sus servicios públicos son financiados también con los que, afortunadamente, vienen de fuera. Si la ciudadanía no percibe eso, va a ser difícil. ¿Qué planteamiento hago? Evidentemente, el turismo de Sevilla no es igual al turismo de otras zonas de la comunidad autónoma. Lo que me duele es que la Administración autonómica prime los intereses de determinados grupos, de determinados colectivos, en determinadas zonas, y hablo fundamentalmente del litoral, frente a las necesidades que creemos que Sevilla tiene y que le beneficiaría enormemente tener una tasa turística. Pero, ¿se refiere a algo en concreto, a una situación en concreto de la que me está hablando? Sí, me refiero en concreto a que pienso que la Junta de Andalucía, en la Junta de Andalucía hoy día, en materia de tasa turística, prima el criterio y los intereses de determinados sectores del litoral, frente a los intereses turísticos que se tienen en Sevilla. Creo que en Sevilla hay un consenso político, hay un consenso social, hay un gran consenso, quizá no tanto, pero sí un gran consenso en el sector, y por supuesto un consenso ciudadano, en que la tasa turística, cuanto antes, mejor. La situación de los pisos turísticos también está, sin duda, suscitando el rechazo, por decirlo de alguna forma, al turismo en la ciudad. Sí que es cierto que esas competencias son directamente municipales, son del ayuntamiento el que tiene que implantar esa limitación, cosa que se supone que hay un proyecto encima de la mesa y que se está trabajando en él. Pero, bueno, esa situación preocupa también mucho, y en competencia de lo que sí tiene que ver con el gobierno central, es en la vivienda, la vivienda, en los alquileres. Esa situación de la que muchos jóvenes hablan y hacen galas, sobre todo también mucho en redes sociales, ese escaparate en el que tenemos también los jóvenes, de la situación de vivienda. ¿Por qué no puedo irme de alquiler teniendo 30 años o 25 o 35? Yo creo que es el gran asunto del momento generacional en el que vivimos. Honestamente pienso que esta es la materia en la que de verdad todas las administraciones deberíamos apostar. Creo que se está interviniendo, creo que estamos en el buen camino, pero creo que queda todavía mucho por hacer. Yo, como representante del gobierno de España, planteo las medidas que el gobierno de España está llevando a cabo. En la provincia de Sevilla están ya firmadas y monitorizadas 4.500 viviendas aproximadamente a precio asequible de alquiler, el concepto de precio asequible de alquiler. Hay un plan de vivienda 2022-2025, que hay una aportación importante del gobierno de España a la administración autonómica. Hablabas de los jóvenes, los jóvenes a mí me trasladan una enorme preocupación por el bono alquiler. Sabéis que en Sevilla hay casi 20 millones, 19,7 millones de euros de bono alquiler, pero el problema es que en los datos andaluces no se ha ejecutado ni el 22% de esos bonos. El gobierno de España ya ha anunciado que los va a aumentar, que va a incrementar el traslado de dinero de partida presupuestaria a la autonomía. Pero claro, si la Junta de Andalucía en este caso, que es la competente, no tiene capacidad o no tiene agilidad para trasladarlo a los jóvenes, pues bueno, estamos creando algo peor, que es una expectativa que además no se cumple. Por lo tanto, creo que es el gran asunto. En el gobierno de España estamos en esa materia, estamos trabajándolo, los Next Generation también han dado oportunidad, en la ciudad de Sevilla hemos inaugurado varias primeras piedras, y creo que este es el camino que tenemos que seguir. Pero, insisto, en una unión de todas las administraciones. Y cuando hablo de todas, hablo de todas. Claro, eso es lo que necesitamos, como la ciudadanía, la unión de administraciones en diferentes ámbitos, hemos hablado un poco de todo, de la ciudad, de seguridad, de infraestructuras, de viviendas. Entonces, me gustaría hacer un pequeño resumen, en su delegado, ¿se están haciendo las cosas bien en Sevilla? Bueno, yo represento al gobierno de España y yo me siento muy orgulloso de poder representarlo. Si hablamos de seguridad, yo pertenezco a un gobierno que está aumentando los recursos humanos, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, y reduciendo las tasas de criminalidad. Por lo tanto, me siento seguro. Me siento cómodo, perdón. Si hablamos de infraestructura, creo que hemos hecho un buen repaso. He puesto el ejemplo de las cantidades, de la diferencia de porcentaje de ejecución, de licitación, que ha hecho el gobierno de España de Pedro Sánchez respecto a los últimos cinco años del gobierno del Partido Popular. Si hablamos de viviendas, acabo de explicar cómo hay casi 4.500 viviendas puestas ya en carga, en construcción alguna, incluso algunas ya entregadas. Bueno, creo que quiero hablar también, porque a veces se deja el margen, es verdad que hablamos de la capital, pero las provincias más, Sevilla es más, y creo que habla también de los planes de fomento del empleo agrario. Estamos hablando de 42 millones de euros que el gobierno de España pone a disposición de los municipios para unas inversiones que a veces nos pueden parecer pequeñas, pero que en muchos casos es la única inversión que puede hacer el municipio y eso mejora la calidad de vida de quienes viven allí. En definitiva, yo creo que las cosas se están haciendo bien, creo que por encima del ruido y de todo lo que muchas veces esa confrontación de la que hablaba antes, que creo que es negativa para todos, creo que el gobierno de España está actuando en Sevilla, creo que Sevilla es una prioridad para el gobierno de España, para el gobierno de Pedro Sánchez, y sin duda, si le preguntar a su delegado, siempre quiere más, por lo tanto, yo encantado de que pudiera llegar más fondos, pudieran llegar más medios, pudieran llegar más recursos, pero más allá de la broma, entiendo que el gobierno de España está respondiendo y está correspondiendo a lo que Sevilla le demanda. Su delegado, para terminar y ya despedirle, me gustaría que, muy rápido, en 30 segundos, valorara cómo se encontraba la ciudad o cómo se encontró la ciudad cuando tomó posesión del cargo allá por enero de 2024, no hace ni siquiera un año, y qué situación está, qué ha recogido y qué está sembrando. Bueno, yo soy muy optimista por naturaleza, entonces, cuando llegué, llegué contento, llegué feliz, conozco esta ciudad y la provincia, creo que razonablemente bien, creo que hay dificultades, creo que, y lo hemos comentado a lo largo de la entrevista, a mí me preocupa enormemente la situación de algunos barrios de la ciudad de Sevilla y es un empeño que tengo y me voy a fajar en ello hasta donde pueda llegar y en el ámbito de mis competencias, pero, insisto, creo que en nuestros barrios y en nuestros pueblos vive mucha gente que merece la misma calidad de servicios públicos y que sientan, en lo que a mí me corresponde, que el Estado está presente igual que en cualquier otra zona. Por lo tanto, es verdad que en siete meses no es posible una transformación global, dependo de otras muchas competencias, de otras muchas administraciones, pero ya digo, llegué con ilusión, llegué con ganas y al menos a día de hoy las tengo intactas. Las sigue teniendo y más, ¿no? Y más, seguro. Su delegado del Gobierno Central en Sevilla, Francisco Toscana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a vosotros, encantado. Nada, ya han escuchado las palabras del subdelegado en una entrevista exclusiva muy especial que hemos tenido aquí en 101, en este programa Mira Sevilla y nosotros volvemos mañana como siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!